Si cansado estás de extender tu realidad Y vives en falsedad, rechazando lo que debes ser Todo aquello que te hace bien Si quieres llamar la atención, dices que lo haces con amor Libre serás, todo es posible si puedes creer Libre serás, todo cambiará si solo crees Dices que lo que pasó tenía que pasar Creyendo lo que no es, no enfrentando tu realidad Abre tus ojos de una vez Si quieres llamar la atención, dices que lo haces con amor Libre serás, todo es posible si puedes creer Libre serás, todo cambiará si solo crees Just a kick Te amo de mi vida Oh, yeah, 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 yeah Es Jesús Que te amo de mi vida Oh, yeah, yeah, yeah Melody Si quieres llamar la atención, dices que lo haces con amor Libre serás, todo es posible si puedes creer Libre serás, todo cambiará si solo crees Libre serás, todo es posible si puedes creer Libre serás, todo cambiará si solo crees Libre serás, todo es posible si puedes creer Libre serás, todo cambiará si solo crees Libre serás, todo cambiará si solo crees